Buenas, le doy la bienvenida a mi canal, en esta ocasión me pidieron que hiciera un ejercicio de límites con factorización para que la vean, vamos a ver, vean ese ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es sustituir, en este caso por 3, decimos 2 por 3 a la 2 menos 5 2 por 3 menos 3, 3 a la 2 es 9, 9 por 2 es 18, 15 menos 3 sería 0, arriba queda 0, abajo me queda 3 a la 3 es 27, más 3 por 5 sería 15, menos 3 a la 3 es 9, por 3 es 27, menos 15 me quedaría 0, 0 sobre 0, forma y definida, primer paso, segundo paso, tengo que factorizar, bueno, aquí arriba, límite cuando x tiende a 3, lo hacemos por inspección, un número que multiplicado me da x2 sería 2x por x, y que 3 sería 1 por 3, y negativo este, vean vamos a ver si es cierto, eso es factorizar, hay que recordar un poquito factorizar, 2 por 3 menos 6x, y 1 por x más x, entonces si me da menos 5x, recuerden que la factorización es buscar número, que multiplicado me da este, otro que multiplicado por este, y en x o en cruz, me tiene que dar este del centro, esa es la forma, entonces la factorización de este sería 2x más 1 por x menos 3, abajo lo voy a ordenar, vamos a ordenarlo de mayor a menor, entonces ponemos x3 menos 3x a la 2, más 5x menos 15, ¿para qué lo ordeno? para hacer agrupación, entonces decimos, límite cuando x tiende a 3, arriba me quedaría 2x más 1 por x menos 3, agrupo estos dos, saco un x2 a factor, x2 a factor me quedaría x menos 3, aquí voy a sacar un 5 a factor, son múltiples 5, entonces me quedaría x menos 3, entonces límite cuando x tiende a 3, arriba me queda 2x más 1 por x menos 3, abajo este es el que se repite, entonces significa que la factorización está bien, x menos 3 y me quedaría x a la 2 más 5, este y este se simplifica, recordemos que ya cuando simplificamos sustituimos 2 por 3 más 1 sobre 3 a la 2 más 5, entonces 2 por 3 es 6 más 1 es 7, sobre 9 más 5 es 14, simplifico 1 medio, ese es el resultado final de ese ejercicio, para que lo interpretemos, muchas gracias y si tienen alguna duda de un ejercicio específico me pueden escribir, muchas gracias